Hola amigos, estamos en el laboratorio de redes inalámbricas de NICTEL-UNI. En este laboratorio realizamos una serie de actividades relacionadas con el monitoreo del espectro radioeléctrico, interferencia radioeléctrica, evaluación de antenas y líneas de transmisión y los servicios de radiaciones no ionizantes tanto en alta como en baja frecuencia. Dentro de las actividades del monitoreo del espectro radioeléctrico, realizamos también evaluación de polímeros para determinar el efecto que causa estos materiales frente a las ondas de radio. Dentro de las actividades de interferencia radioeléctrica y monitoreo radioeléctrico, también realizamos actividades de evaluación de polímeros para determinar la atenuación que efectúa frente a las ondas de radio. Tenemos acá una etapa transmisora que emite una señal a una determinada frecuencia y se recibe en el extremo receptor con y sin la presencia de este polímero. La diferencia en lecturas es lo que indica su atenuación. Al retirar el polímero vemos en el receptor, en el sensor de espectro, la diferencia de lecturas y esta diferencia indica la atenuación de este polímero, de este material, frente a las ondas de radio. Naturalmente que el cliente es el que decide qué banda de frecuencia se va a evaluar en función de las necesidades o del operador que lo contrata. Estamos frente a la actividad de análisis de interferencia radioeléctrica. Tenemos acá el equipo medidor y una antena asociada a un determinado rango de frecuencias. Lo que se ve en la pantalla del equipo básicamente son franjas o rayas espectrales de diferentes colores donde indican el grado de atenuación o el grado de interferencia radioeléctrica que se origina en esa banda de frecuencias. En esta oportunidad estamos en la subestación subterránea de Lignite Luni para medir las radiaciones no ionizantes en baja frecuencia. Hay que tener en cuenta que en baja frecuencia se mide dos componentes, campo eléctrico y campo magnético. En estos momentos estamos midiendo con el equipo analizador de campos electromagnéticos la componente eléctrica de los transformadores y reservas correspondientes a la subestación eléctrica. Ahora estamos midiendo la componente magnética con el instrumento correspondiente a los transformadores y celdas de la subestación eléctrica de Lignite Luni. También realizamos mediciones de RNI en alta frecuencia. En esta oportunidad contamos con este instrumento analizador de campos electromagnéticos en alta frecuencia que nos permite medir la radiación procedente de las antenas, en este caso de telefonía celular. Lo que tenemos a la vista es un equipo analizador de antena. Como su nombre lo indica, pues analiza la antena y el cable que va a estar asociado para efectos de evolución técnica y de diseño por parte del usuario u operador. A los estudiantes, profesionales y empresas interesadas en los servicios de Lignite Luni pueden contactarnos a través de nuestro canal de información, sea la página web, Facebook o visitarnos personalmente en nuestro local. Los esperamos. ¡Gracias!